Y adentro magia Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Después de tanto caminar, siempre estoy por olvidar No puedo sacarte de mi mente y quiero empezar Una nueva vida sin vos, aunque me aborde el dolor Me mata el saber que ya nunca vas a volver Pido por última vez que a mí te entregues mi querer Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Y quiero que te pongas loca, solo dame un beso de tu boca Quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí Sé que eso no te importa, pero no me queda otra Regálame una noche más, una noche más Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Después de tanto caminar, siempre estoy por olvidar No puedo sacarte de mi mente y quiero empezar Una nueva vida sin vos, aunque me aborde el dolor Me mata el saber que ya nunca vas a volver Pido por última vez que a mí te entregues mi querer Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Y quiero que te pongas loca, solo dame un beso de tu boca Quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí Sé que eso no te importa, pero no me queda otra Regálame una noche más, solo dame un beso de tu boca Quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí Sé que eso no te importa, pero no me queda otra Regálame una noche más, una noche más Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Amor